¿Qué otra salida super fuerte hay, tío? Terry Beep. Terry Beep no me gusta. Super troll. Hay veces que es Jesucristo y otras veces que es una santísima mierda. ¿Cuatro canitas de convex de tanque es buena salida o lo es? ¡Brand Lágrima ya no está tan fuerte como salida! A mí nunca me ha gustado la salida de Brand Lágrima. La cojo a veces, pero gustarme no me ha gustado nunca, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡One time, please! El bueno es Eko de Luden. ¿Tuvo que saltar la puli para darme cuenta que no había tirado el Prime? Hola, Kirshub. ¿Qué pasa, Mahon? ¿Underdogs, no? No, Eko de Luden está rotísimo en la euferia, ¿no? Eko de Luden hace que tanto cuando va a winstreak como cuando va a lustreak, en general, o bien va super winstreak porque va haciendo mucho más daño, o bien ahorra vida en la polla este momento. ¡Ven! ¡Ven! De buenas leonas, buena de narices. Vas a Guita Mineral, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por los tres meses. ¿Qué son? No, Mutante es Elderwood. Ahora está mal, pero tampoco está genial. ¡Pum! Me pide a la leona seguro. Es que es básicamente opiar a la leona o tener una salida de verdad. Y prefiero salida de verdad. ¿El Luden salta por habilidad lanzada? Por habilidad lanzada, sí, correcto. Muchas gracias, Guita, de verdad. Muchas, muchas gracias. ¿Solo te sale un VIP? Solo puedes tener un VIP activo al mismo tiempo, sí. ¿Sí? ¿Sí? Ahora la pregunta es... Obviamente los tenemos en un buen momento. Tenerlos en un buen momento los tenemos. ¿Cuánta gente hay yendo a Losing? Supongo que no voy a forzar a Losing. Y si me van dando las cosas... Y si voy plantando fichas, genial. Y si no, pues nada. Porque perderemos contra bastante gente igual. Un 3D quizá, ¿no? Y de boom, para boom. ¿Había salida de verdad? Tampoco era la mejor salida de verdad. No pasa nada. No hay dolor, chavales. Muy buena derrota. ¿Consideras que mercenario a media racha vale la pena? No, pero normalmente cuando vas a forzar únicamente racha de derrota y exclusivamente racha de derrota y no consigues ese objetivo, estás muerto. O sea, en plan, cuando te mueres demasiado fuerte, ¿sabes? Y suele pasar mucho. Que te flipas haciendo racha de derrota, te cometes 10 de daño por ronda, no canjeas y te mueres. O sea, es que me ha pasado demasiadas veces y estoy un poco harto ya. Así que intento siempre encontrar el intermedio entre, pues, levear, meter un par de fichas aquí o allá para matar, ¿sabes? Pero si tú te comienes 10 de daño por ronda, obviamente no ganas inmediatamente la partida cuando canjeas, pero es que tampoco remontas muchas veces cuando canjeas, porque empiezas en 20 de vida, ¿sabes? Una mala teamfight y fuera. Rek'Sai por Seju. Seju no... O sea, Rek'Sai ya no es una ficha de TFT, chavales. Seju sí, Rek'Sai no. El tito Melo. ¿Me puede salir un VIP en la tienda si tengo uno que comprar la banca? No, solo un VIP activo en el mismo momento, chavales. ¿Me fregaron a Rek'Sai? Mucho. ¿Allas con una derrota solo me dieron doble guante de oro? Es otro de los problemas. Lo de Rek'Sai es un error. Es una putada que no nos feden tanto, desde luego, sí. Puedo coger lo que quiera aquí. Lo que no sé es que quiero, tío. Ante la duda, una espadita, ¿no? Yo me podría hacer Shogin... Sale pistola. Son metas más de D que de AP, en mi opinión, así que está bien esto. La espátula. Es que a la espátula no le consigo sacar tanta utilidad, tío. Para emigrar morel o MF de cabeza ya, pero es que a vosotros os gusta mucho esa puta mierda. Siendo una puta mierda. Bueno, el MF es lo típico que te haces cuando no tienes nada mejor que hacer. Pero no es lo típico que buscas de forma activa porque dices, hostia, qué puta maravilla. ¿Va a salir a espátula en el cofre? Seguro. Oh, matamos una ficha. Qué maravilla, tío. Le he quedado de luz en el lustrik. Qué maravilla, tío. Sobre el Tiger sigue inteando la mesa, ¿o qué? Jodiéndome en la smurf. Todo esto lo quiero. Creo que la forma adecuada de perder contra él es quedándome en este lado y poniéndolo todo atrás. O quizá poniendo Ilaoi super adelante para que Zira tire la ulti cuanto antes. Vale, si no os contraré el dao, pero igual porque el resto me van a reventar la cara, ¿no? ¿Una ficha? Tío, el eco de Lunen es la polla con lustrik mercenario porque mata siempre una ficha, tío. O sea, he ahorrado como 6 de vida en total aquí. Qué pasada, chaval. Doble guante. O sea, ya estamos en el rango S en el que es bastante interesante canjear. Tampoco lo voy a forzar de manera activa. Tiene pinta de ese más daño físico, qué mágico, ¿verdad? ¿Por qué se ha tirado con CD, tú? ¿Por qué se acaba de tirar con CD1, tío? No, me ha canjeado, tú. ¡Bro! ¡Hijo de...! ¡Me cago, mi puta madre! Se ha tirado con CD1 y me ha tocado contra él después de tirar con CD1, así que es pistola gratuita, chavales. Dios santo, tú. ¡Fuck! Y Mordok dijo, sí. Y yo dije... Puta vida, chat. Me acaba de traer al game. A ver, el top 1 gratuito se ha convertido en una partida normal de jugar, definitivamente. Esto ya se puede ganar, por supuesto, pero... Todo lo que tenía de top 1 gratis se acabó. Me cago en mi muerto, macho. Hextech no es, porque Hextech ya no es una gran sinergia. Sniper no me mola, porque no quiero cometer a Sniper, así que es first aid kit. Y teniendo sanguinaria aquí está bastante bien, la verdad. Quiero a Lucian de alguna manera en esta compo, tú. Haremos así, diría, ¿no? Y no llevarme el escenario una ronda. Porque Zack se queda. Zack está open. Static. No me gusta mucho la idea del static aquí, porque me quedaría sin objetos perfectos. Aunque por otro lado... A ver, es que tengo tiempo de sobra con pasas codiciosos, chavales. He pasado un caso, ¿qué tal, tío? Ahora por Kite. Kite es en Forzer, chat. Nos gusta en Forzer. No pasa nada no llevar mercenario una vez que haya ganado la primera, ¿sabes? O sea, ya hemos canjeado, chat. Ya podemos quitar mercenario y ponerlo a placer. O sea, ya se ha acabado lo que es la aventura de mercenario. El protagonismo en el escenario ya ha desaparecido. ¿Cómo que no lleva mercenario? Porque si no hace nada ya. Será como mucho otro ítem o algo así, no sé. No le voy a dar prioridad por encima de otras cosas. Eso lo tengo clarísimo. Eso es un Kha'Zix muy de puta madre, de hecho, tío. Eso es un Kha'Zix con filo infinito y sanguinaria. ¿Era mercenario? No. Y me preocupa en absoluto no llevarlo. Te preocupa a ti y quiere inculcarme que me preocupa, pero no me preocupa ahora. El problema es que el mutante es una mierda. Pero bueno, este Kha'Zix sigue estando bastante fuerte para este momento de la partida. ¿Qué pasa, Hediar? Muchas gracias por el Prime, ma gente. Mira, hola, 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 hola. Yo en este momento meto Devonair para intentar ir a por Draven. Uy, hombre, jugaríamos Draven encantados de la vida también, chavales. Todavía no hemos decidido ninguna compo. Lo único que hemos hecho ha sido hacer una filo infinito y sanguinaria, que es básicamente lo más estándar posible a nivel de optimización de ADD, chavales. No hemos elegido absolutamente ningún camino. Solo estoy dando mi mejor mesa en este momento. Asesino probablemente mola más que en Forcer. Gracias. 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 Cho'gaz. Solo jugaríamos Cho'gaz y 5 mutantes si tuviéramos espátula mutante. Este mutante no es suficiente en To Wars, chavales. Lo voy a llevar simplemente para potenciar un poquito a Kaphix, pero... En esta variante de mutante, que es el de estadística cada X segundo, ni siquiera es particularmente importante llevar mutante. Solo lo llevo porque es fase 3 y es útil de momento y ya está. Mata gigante, sí, mata gigante Vale, mata gigante, sí La Swisper, no me gusta mucho la Swisper en Kha'Zix Me gusta la Swisper en Idleia, en Kha'Zix no, porque Kha'Zix va por la backline Esto hace que sea menos flexible, pero aprovecha mucho más la situación actual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mutante o tres Soul Shrides! ¡Hombre, ahora mismo tenemos Maltha 2 también, ¿no? Así que mutante... Es una ca... What the fuck ¿Por qué tiene una cucaracha al 2, al 7, tío? Y probablemente tendrá a los 7 también, los 5 mutantes... ¡Ah, pues no! Hostia, qué de cosas, tío Pasa que darle de comer a Kha'Zix es una troleada, tío Cuando todavía no tenemos un rumbo establecido Me va a tocar hacer una rotación peligrosa esta partida, chavales Esto es lo que me está ofreciendo la tienda continuamente Laila hoy No le quieres dar de comer si tu compo no es una buena compo Mi compo no es una buena compo, no se le da de comer Sencillo ¡Gracias! ¡Oh! Ok ¡Nos vemos! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Suscríbete! 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 Fácil, no me lo están poniendo, desde luego. ¿Vuelvo en Malza antes que Echo? Malza está el 2, Echo está el 1. No necesito daño, necesito supervivencia. ¡Suscríbete! 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 Brawn por Xera. No, porque Xera me da 15% de daño en Khazix. Y podría haber sido perfectamente La diferencia de matar ahí A su campeón, ¿sabes? Te veo perdido ¿Estás pensando mucho? Sí De eso va el juego Michael Hirston En eso consiste el TFT En pensar, sí ¿No le he entrado a Tanken? No tenemos dinero Y ni para montar una compu Imagínate para alimentar a Tankench, tío Vale, hay que quedarse en este camino, ¿no? Porque ahora también puedo ponerle cosas a Kaisa Como carry secundario Estos ítems en Kaisa son la puta polla ¿Por ahí dejar de darme 18 caminos? Por momento, macho ¿No? 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 Nos ayudaría muchísimo Por supuesto Esa última estaba todo, tío ¿No? 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 tenerlo, desde luego. Ayudaría mucho tenerlo. Ey, challenger. Aparte de eso, solo hay un buff azul, pero prefiero challenger antes que el buff azul, probablemente. El buff azul Kench está bien, pero es que tengo triple ítem en Kaiza, así que challenger mola mucho. Oye, que sé, con Ugrades puntuamos. Con Ugrades puntuamos 100%. Hostia. Kench pega menos básicos que será. No, Kench no pega apenas básicos, chavales. Tiene poco maná. ¿Por qué alimentarlo antes de subir los dos? Da igual. Voy a hacer de ambas maneras, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Madre mía, es que como cura la caixa esa Con el sale, pistola, tío Qué maravilla, chaval Digo, Elias, muchas gracias por el Prima, gente Me lo he hecho todo aquí, tío Muchas, muchas gracias, majo Con caixa 2 creo que podemos ganar el lobby 100% Me voy a esconder al gym, pero es que no tengo manera de evitarlo, tío Hostia, esa Oriana me ha destruido, chaval Oh No F Ape crítico, nice Espátula mutante No es particularmente interesante, ¿no? Aunque bueno, un Kensho mutante o algo así también está muy guay, en realidad Quizás sí, tío O simplemente Sera mutante En realidad no está tan mal Creo que es Kensho por encima de Sera Y al EP crítico va para Sera Lo que no sé es que narices quito, tío O sea, quito Echo por 5 mutantes, tío O simplemente lo aprovecho Creo que simplemente lo aprovecho con un mutante extra y ya está, chavales Porque asesino es súper clave para el amigo Asesino es muy importante para el amigo Kha'Zix Es la diferencia entre matar a los oponentes muchas veces Quizás llegamos al 9, sí, quién sabe Y Sera, total, nunca he usado el social A ver, sí que lo he usado, tío Lo he usado varias veces, de hecho Quitar una Serafín 2 Eso es un poco criminal, chavales ¿Rexable Jave? Sí, sí, o sea que se puede quitar, por supuesto Tanto esto como esto Se pueden quitar muchas cosas, chavales Pero que no tengo prisa tampoco, la verdad Va a sacar 3, vendré este señor Y va a ganar el lobby, no puedo evitarlo Malza 3 Joder Chogas 3 Bueno, pues Malza ya no está ¿Se puede ganar el mirro de mutantes? ¿Se puede ganar el mirro de mutantes? Nice Malzant No le podemos dar de comer a Kench aquí Porque creo que no sale a las cuentas, ¿no? O sea, una mala le damos de comer a la vuelta Dale, es real No pasa nada, chavales No pasa nada, chavales Pues no dale una ronda de comer Está bien, no hay problema Si por lo que sea hemos perdido uno No pasa nada Prefiero la garantía De poder meter 5 mutantes Que me apetece bastante más, la verdad Hostia, sí que llegamos Vamos, pero tengo que Es probable que tengo que hacerlo, la verdad Hijo de perra No dejan jugar a mi Katzix, chavales Maldita Ashe de los cojones, tío Ooooo Uy, 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 uy What the fuck Me levanta Sera Ok Si vuelve a tirar otra ulti, Kai's Hasta estar muerto su equipo Kai's al spot Estaba intentando evitar Que me callase el Zephyros, chavales Por eso lo he hecho así Sera la miseria Un bargain Es due Time to start some trouble There's movement on the board Draven 3 Oh, wow Draven 3, tío Pero ahora iría a ganarle, ¿no? No sé Mi combo ha mejorado muchísimo, tío O sea, que Enche está más fideado incluso Eco ha casteado, tú What the fuck Para ahora es puro RNG Quien queda top 1 o top 2, chavales O sea, top 2 o top 3 El que le toque a Draven Debonair es el que Es el que le toque a Draven Es el que pierde Aunque creo que se come el Enforcer, ¿no? Ni siquiera se come el Enforcer, tío Ni siquiera se come el puto Enforcer, chavales Qué putada, macho Me toca a mí Ah, fuck, tío Me toca a mí, chavales A él le toca copiar A ver si puedo comer yo menos daño que él ¡Sí! ¡Yes! ¡Oh! ¡Fuck, yes! ! ¡Nos vemos! next